Hola a todos, he capturado el League 27G y estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Blitzling Evolution Chicos, ya por fin falta muy poco para completar el videojuego, solo falta toda la era Aquí podemos verlo, toda la era Arc-V y después la era Brains, que la tenemos aquí, le damos Que son estos tres duelos que vais a ver a continuación Y ya con esto concluimos todo el videojuego por fin hasta que salgan los DLC futuros Que por supuesto yo no me voy a gastar nada de los DLCs Porque es un timo básicamente, es una estafa todo lo que sea pagar este juego Así que gracias a los emuladores podemos escapar de las estafas de las empresas como videojuegos de mierda como este Y hablando de videojuegos de mierda, ayer subí un video anunciando que yo iba a hacer mi propio videojuego de Yu-Gi-Oh! No que yo muy chulito siempre criticando juegos Pues ahora voy a sacar yo uno, ala, para que todo el mundo me critique y me lo tache de mierda, toma Y por cierto, hablando de eso, la verdad es que me ha gustado muchísimo el inmenso apoyo que le habéis dado al video y tal Muchísimos likes, muchísimos comentarios apoyándome y tal Pero hay algo que tenemos que reflexionar vosotros y yo Y es que me parece que os estáis flipando demasiado con el juego O sea, ¿sois conscientes de que el juego que he dicho que voy a hacer va a ser en RPG Maker Envy? Va a ser en menos de un mes y va a ser yo solito? Y yo no soy millonario, soy youtuber, es verdad, soy youtuber, así que tengo barcos y putas Como todos los youtubers, pero ya después de los barcos y las putas ya no puedo permitirme Ya no puedo permitirme gastar dinero en el juego, así que va a ser un juego de mierda Que a ver, además he dicho que va a ser novedoso, eso sí, va a ser algo que Yu-Gi-Oh! jamás ha hecho en la vida Eso sí es verdad, pero eso no quiere decir que sea bueno O sea, a mucha gente le gustará, pero a mucha gente no le gustará Yo solo me conformo con que una sola persona me diga que es mejor que Legacy of the list link evolution Así que ya veremos Vamos, que no os hypeéis, ¿vale? No pongáis el juego por un listón súper alto Que luego os vaya a decepcionar Yo desde luego voy a hacer todo lo que pueda Pero vamos, que no os flipéis tampoco con el juego, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar la historia Como podéis ver aquí, hay unos cuantos duelos ya hechos Y es que básicamente no sé qué hice, la verdad No sé qué hice, pero al parecer me apeteció echar unos cuantos duelos Yo solo creo que estaba intentando acumular puntos de esos para comprar sobres Y estaba jugando con mi deck personalizado Y nada, me he hecho unos cuantos duelos de Ark Goob en su tiempo Así que ya tenemos unos cuantos duelos completados Pero, por supuesto, vamos a volver a jugarlos desde el principio Y vamos a hacerlo con el deck que me dé el videojuego Y además la verdad es que tengo bastante miedo Tengo bastante miedo porque algunos me habéis dicho que los decks que te dan en esta serie Son auténtica mierda Así que, por favor, quiero sobrevivir a estos duelos Cargando historias de Ark V ¿Ya está? Oh, creo que le he dado sin querer a... A omitir Perdón, perdón, mi culpa Mi culpa, mi culpa, mi culpa Vale, ahora Esta es la historia de Sakaki Yuya Hay quien lo considera un héroe Que lo considera un payaso Y quien lo considera un payaso heroico Antes del fin de este viaje Sakaki Yuya habrá visitado varias dimensiones Y se habrá enfrentado a incontables adversarios para salvar el mundo Poco podía imaginar el que esta historia épica Empezaría con una pequeña elección de vida que le dio su padre Ahí estamos, así me gusta Solo llevamos tres diálogos Y ya han espado y poleado toda la puta temporada ¡Muy buena! Me encanta este juego Sigue los consejos de tu padre, Yuya Trata de reír cuando quieras llorar Cuando las cosas se compliquen Responde con una sonrisa Esto te dará la fuerza para salir adelante Es como un péndulo Si el péndulo oscila hacia un lado Sabrás que lo hará hacia el otro lado también Como en un duelo ¿Un duelo? La clave para el duelo es creer en tus cartas Y en ti mismo Cuando te estés quedando atrás Siempre puedes hacer que las cosas se muevan a tu favor Así que no te preocupes por nada Solo disfruta del viaje Recuerda lo que te dije y Yuya Te puede ayudar algún día Unos días después Yusho tenía que defender su título en el campeonato de duelos de actuación Contra su rival número uno Strong Isijima Sin embargo El padre de Yuya no solamente no aparece en el campeonato Sino que nadie volvió a verlo jamás Esto hizo que tanto Yusho como toda su familia Fueran tildados de cobardes Tres años más tarde En la escuela de duelo Yusho Dual School De... ¿Cómo se llamaba el pavo? A ver... El apellido era Hiragi... Hiragi Shuso Creo que era Hirag... Hirag... Hiragi Shuso Creo que sí De Hiragi Shuso Si no me equivoco por nada Muy bien Yuya Ha llegado el momento de que tomes el control Y le demuestres a Gongen Al varonil Gongensaka ¿De qué estás hecho? Es hora del espectáculo ¿Cómo era la frase? Y... Otano Shimiwa Otano Sinida Otamo Otano Otaro Ni puedo decir ¿Cómo se dice? Bueno Heredis And gentlemen Gongensaka ¿Qué tal si hacíamos más entretenido esta ronda Con unos hipopótamos carnavelísticos? Deja de hacer el tonto Yuya ¿Por qué tienes que convertir todo en un chiste Yuya? Es una escuela de entretenimiento ¿Qué os esperáis que haga? No hay nada de malo en hacer reír a los fans Cuando tu padre estaba en el campo Todos los fans sonreían Al menos él hacía reír con el duelnimiento Es una variante de la palabra entretenimiento Pero tus duelos dan vergüenza ajena Tenía que decirse y se dijo Bueno, si te digo la verdad El último duelo de mi padre También dio bastante vergüenza La introducción está en estar explicándola Como le sale de la puntita de la polla Esto no pasó en el anime Yuya Susu Boy Madre mía Cada vez que leo ese nombre Me entran ganas de asesinar a la gente de 4Kids Susu Boy ¿En qué estaban pensando para llamarla así? Susu Boy Que tiene de malo a Hiragi Yusu Por cierto, Yusu El emulador que estoy jugando Para jugar esta escone de juego ¡Boom! Humillada empresa de mierda Que hizo este juego ¡Hala! ¡Buenas tardes a todos! ¡Espero no interrumpir! ¿Quién eres tú? Soy Nico Smile Creo que ese nombre está bien En realidad no me acuerdo Nico Smiley Nico Smiley Gerente y promotor de duolos Actualmente represento al actual campeón de los Action Duels Y si... Strong Isijima Oh no Strong Isijima está organizando un día de apreciación de fans en el Instituto Oru Leo 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 Corporation Ah, sí Y quiere retar a Yuya Un duelo cara a cara ¿Cómo se llamaba la escuela rival de Yusu del School? Creo que era... Ah, era una sigla Algo de Leo ¿Era el propio Leo? Corporación Leo Organización Leo Ah, ya no me acuerdo Y quiere retar a Yuya Un duelo cara a cara ¿Me estás invitando a enfrentarme a Strong Isijima? Es tu oportunidad de compensar la desaparición de tu padre Jamás permitiré que Yuya participe en un duelo así El chico ya ha sufrido bastante desde que su padre desapareció Qué lástima Porque si aceptaras La Corporación Leo donaría a tu escuela Un nuevo sistema de combate de realidad aumentada Sin ningún cargo Gratis Trato hecho Vendido de mierda Eso sí pasa en el anime Pero si acabas de decir que jamás permitirías a Yuya Que se enfrentara a Strong Isijima Mmm... Bueno ¡Exacto! Tenemos que proteger a Yuya Porque el pobre es un niño pequeño Que todavía usa chupete Y no es capaz de decidir por sí mismo Así que nosotros tenemos que elegir por él ¿Verdad, Yuya? ¿Yuya? Se ha alargado Claro, es que el pobre tiene que subir vídeos de maquillaje A ver, no puede estar aquí perdiendo el tiempo Igual que su padre ¡Uy! Eso me ha dolido hasta mi hijo de puta Que alguien le meta una hostia a ese hombre Día de apreciación de fans Hace tres años El famoso Duel... Duel entretenedor En fin Duelista de entretenimiento El famoso duelista de entretenimiento Sakaki Yusho se marchó Y no defendió su título contra Gon, contra Strong Isijima Ahora El mismísimo hijo de Sakaki Yusho Intentará borrar esa vergüenza O ampliarla aún más ¿Crees que Yuya vendrá? ¿Quién sabe? El varonil Gon Gensaka cree que sí Para sorpresa de todos Yuya sí que se presentó al duelo Y la sorpresa fue aún mayor Cuando lo vieron vestido de payaso No me digas que tú eres el hijo de Yusho Sí El único y detergente Perdón El único e inimitable Inimitable Y bien ¿Estás listo para el espectáculo? No serás tan insolente Cuando Gon, cuando Strong Isijima Te aplaste Y por fin nos quitamos Esta introducción de mierda Bueno, básicamente La historia comienza con un duelo Entre Yuya y Gon O sea, y Gon Gensaka Que se interrumpió la mirada Cuando llega ese hombre Les habla del Thor ¡Oh! Cago en la hostia Vamos a salir de esta mierda ¿Cómo se sale de esta mierda? Sí, quiero salir de este tutorial Había olvidado que tenía que darle Que tenía que darle este botón Para poder tener el duelo normal ¡Pero tío! ¡Si le he dado! ¡Me cago en la hostia! ¡Ay, de verdad! ¡Qué castigo! A ver ¿Cómo es? ¿Ahora? ¿Ahora? Ah, espera, espera, espera Creo que ya... Creo que ya me acuerdo de cómo era Sí, la he cagado yo No os preocupéis, gente La cago siempre Ya estoy acostumbrado No, hombre No, no ha sido culpa del juego Sí, la culpa ha sido mía Que no le he dado al botón correcto ¡Ahora sí! Venga, de que histórico Ahora sí Vamos allá Vamos a ver qué me han preparado para mí ¡Madre mía! ¡Duelos de péndulo Con Master Rule 4! Es que me han entrado ganas De ver el tutorial Solo para ver qué mierda Se inventa este juego Para hacer ganar a Yuya fácilmente Pero bueno Por supuesto no tengo de que extra Eso estaba claro Vale, pues ya está Bueno, a ver A ver, la mano Podría ser peor Sí, pero... ¡Nieee! En fin, a ver Vamos a ver En primer lugar Cuando este bichito Se invoca de modo normal Todos los monstruos del oponente Pierden 600 puntos de ataque Y si invoco uno o más monstruos De modo especial Mientras controla este bicho Pierden otros 600 puntos de ataque y defensa Pero ahora no puedo hacer eso Así que... A ver, el hipopótamo Después de que invocas Otra carta de modo normal Este turno puedes invocar Por sacrificio un monstruo De nerviosito mayor En posición de ataque Boca Riva Durante tu main phase Además de tu invocación normal colocada Claro, pero para esto Necesito dos monstruos ¿Y con este qué hago? Cuando esta carta es invocada De modo normal Puedes invocar de modo especial Desde tu mano Un monstruo artista amigo Pero hasta el final de este turno Sus efectos son negados Una vez por turno Puedes cambiar todos los monstruos Que controles A posición de defensa Vale, eso significa Que voy a tener que sacrificar Uno de mis monstruos Para proteger mis puntos de vida Pues venga Ya está No puedo hacer mucho más Ala, termino mi turno A ver, Strongish y Yema Creo que utilizo un Deck Barbarian Bueno, en el anime Utilizo un Deck Barbarian Que son los ogros esos Que utilizaban Yonouchi Y Hiroto Honda En los primeros episodios De Yu-Gi-Oh En el Reino de los Doluistas Esos mismos Justo esos dos, sí Precisamente esos Pues vale, parece que él está Utilizando el mismo Deck Bueno, a ver De momento los decks No dan sida Eso sí Lo que sí de sida Es que el hijo de puta Se ha seteado tres cartas ya Eso no me ha molado La verdad Tengo que decir Que eso no me ha gustado ¡Hostia! Me han dado llamada Del péndulo ¡Oh! ¡Qué buena! Preparaos hijos de puta Para morir A ver, invoca de modo especial Desde tu mano y el cementerio Hasta dos monstruos De tipo guerrer De nivel 5 Pero sus efectos son negados Y por el resto de este turno Tampoco pueden atacar Vale Pues ok Voy a ver que tengo De Magicians en el deck A ver Una vez por turno Puedes mandar al cementerio Cualquier cantidad de cartas En tu mano Pon un contador de globo En esta carta Por cada carta Mandado al cementerio Todos los monstruos Que encuentro tu desero Penden 300 puntos de ataque Por cada contador de globo En esta carta Vale, pues mira Vamos a activar Llamada de péndulo Vamos a descartar Al hipopótamo A ver No quería deshacerme de él Pero no puedo hacer mucho más Vaya por Dios No me han dado más A ver Era evidente que no Estamos en el primer duelo No tenía Yuya Más péndulos en este momento Pero bueno Vale, a ver La parte positiva Es que por lo menos Tenía Tenía otro mago Con templastrellas En el deck Si no, no me habrían dejado Activar llamada de péndulo Por lo que menos mal Ahora bien ¿Cuál es el problema? El problema es que No puedo colocar este bicho En la escala de péndulo Mientras tenga monstruos Así que Voy a tener que Voy a tener que Terminar mi turno así Y dejar que me maten Al bicho Por desgracia Podría activar Globos maravillosos Y perder Toda mi mano Pero eso yo creo que Sería un suicidio Bastante importante Así que mejor Vamos a dejar Esto por ahora Venga Orewa Me hace mucha gracia Que este tío El martillador Se llame en la versión Original japonesa Strong Isijima Porque la palabra Strong es como se llama Gongensaka En la versión de 4Kids O sea Gongestrong Gongensaka noboru Hijo de puta Que buen robo ha tenido El rey ese de mierda Que cabrón A ver Creo que ese bicho Podría atacar dos veces Pero solo a monstruos ¿Cómo? Una vez por turno Puedes sacrificar Cualquier cantidad de monstruos De tipo guerrero Estetó esta carta Este turno Por cada monstruo Sacrificado esta carta Gana un ataque adicional No jodas Hijo de puta Hostia Pues la cosa está jodida Vale Al menos ahora Ya puedo realizar Mi invocación de péndula Así que venga Ponemos a este chico A la zona Bueno Si le da la puta gana Al juego Vale Ahora Ahí estamos Toki no mayu sushi Y bueno No me sé sus nombres En japonés Así que Ya está Monstros invocados Y ahora Vamos a hacer una cosa Y es que vamos a invocar De modo normal Al artista amigo Pez espada Esto nos permite Bajar los puntos de ataque De un monstruo del contrincante Bueno Los dos En realidad Vale Y ahora vamos a realizar La invocación de péndulo Haciendo en este orden Ahora invocaremos Al mago Contempla estrellas Por péndulo Y seremos capaces De reducir todavía más El ataque de los monstruos Oponentes Así que de lujo Hay que reconocer Que la invocación de péndulo Está guapa Vale Voy a ponerlo en defensa Voy a ponerlo en defensa No Voy a ponerlo en ataque Total Los monstruos de péndulo Pueden regresar Aunque se vayan a la puta Así que Efecto del pez espada Todos han perdido Más poder Ahora podría activar Los globos Y descartar Llamada de los condonados Para hacer que el ataque Bajara a 1500 Pero eso sigue Sin ser suficiente Así que será mejor Que por ahora Vayamos a la fase de batalla Y ya está ¿Cómo? Furia de escolta de batalla Hijo de puta Le ha aumentado el ataque Activa esta carta Seleccionando un monstruo De tipo grero Que controles Este gana mil ataque Los monstruos Destuidos en batalla Con este Son devueltos a la mano En vez de ir al cementerio Oh Esa es la misma trampa Que utilizó en el anime Vale No voy a setear Llamada de los condonados Porque quiero descartarla Con los globos En el futuro Esa carta Si la utilizó El cerdo En el anime La parte positiva Es que eso va a darme ventaja Porque en cuanto destruya En batalla A mi A mi artista amigo Y regrese la mano Podría volver a utilizar Su efecto A no ser por supuesto Que me lo mate Con el otro monstruo normal Entonces ya me como un mojón Vaya ¿Nani? Parecía... Ah, sí Se activaba el efecto ese Básicamente cuando un monstruo De péndulo ataca Y están los magos esos En la escala de péndulo El oponente no puede activar Magias ni trampas Vale, perfecto Dragón de péndulo De ojos anómalos Con esto ya remonto el duelo Vale, pues... A ver Me da un poco de miedo La carta boca abajo Pero vamos allá Venga Penduron Shokan Ahí estamos Vamos a acabar Con el barbarian Más poderoso Y vamos a acabar Con el otro débil Por ahora no puedo Hacer mucho más Ahí estamos Mago contemplaster Ya se en ataque Y dragón de péndulo De ojos anómalos En ataque Y ya que... Mierda la animación Vale, ya que mis monstruos Son de péndulo Los efectos de estos chicos Impedirán al oponente Activar magias Ni trampas Durante los ataques Así que se me garantizan Dos ataques exitosos Además el dragón de péndulo De ojos anómalos Duplica todo el daño De batalla que hace Así que si ataco A este payaso El daño en vez de 1500 Será 3000 Pero eso sería Cegarme bastante Al daño Así que lo que vamos a hacer En su lugar es Entrar en la fase de batalla A ver Es que no sé Si es mejor Con los globos maravillosos Revivir a este chico O no Vale Creo que se me ha ocurrido Una idea un tanto loca Vale Creo que sí Creo que voy a hacerlo Ahora os digo Que idea se me ha ocurrido En primer lugar Fase de batalla Vale Dragón de péndulo Destruye al más mamadísimo Sí Al más mamadísimo Por supuesto El ataque no puede El ataque es imposible Que falle Porque mis monstruos Impiden al oponente Contraatacar Así que todo bien Y ahora atacamos a este Perfecto Otra vez el ataque Tiene que ser acertado Por cojones Y ahora en la Mifis 2 Vamos a poner Una carta boca abajo Y si la cosa sale bien Pasaré exactamente Lo que quiero De momento el duelo Está siendo bueno El oponente No ha utilizado Ninguna carta Que no usara En el duelo Es en el anime A excepción de ese monstruo Normal Pero es que claro Algo tendrán que ponerle Al chaval Digo yo Vale Ok Ese monstruo No entraba en mis planes Pero bueno No se puede hacer Mucho más al respecto Fase de batalla Vale Básicamente Torapukado Open Rivingudetto Con esa carta Tengo a mi artista En la mano Así que eso Me ha venido bien El hijo de puta Lo que tendría Que haber hecho Habría sido Cancelar el ataque Con el guardián Y atacar con el otro Me habría hecho 100 puntos de daño más Y encima No me habría devuelto A este chico A la mano Ahora que lo ha hecho El chaval La ha cagado bastante Invoco a mi pez espada Y activo el efecto Para reducir el ataque De los monstruos oponentes Todavía más Y espérate Que no he terminado Ahora voy a activar Globos maravillosos Y voy a activar el efecto Para descartar Los que tengo en la mano Por cierto En los inicios De Duel Links Quiero recordar Que se utilizaba Bastante esta carta Vale Fase de batalla Atacamos con el dragón De péndulo Recordemos el efecto Del dragón Reaction Force Oh si baby Y ahora Ataque Venga Tampoco puede activar Nada esta vez Así que Buen daño Y ahora no debería Arriesgarme a esto Porque como la carta Boca abajo sea Yo que se Fuerza de espejo O algo Me va a joder Pero Ataca Total Los monstruos Son de péndulo Si me los matan Los revivo de nuevo No era esa carta Nada que pudiera activar Durante la ataca Así que Nos hemos solzado Con la victoria Y ha sido una victoria Bastante buena La verdad Bastante buena Mira Acabaré allí Saka que Yusho Desapareció hace 3 años Y ahora su hijo Emplea un método De invocación Radicalmente nuevo Prepara un informe Sobre este muchacho Quiero que se me informe Inmediatamente De cualquier hecho Que pueda relacionarse Con la invocación Por péndulo Por pequeño que sea Ahora que lo pienso Quiero recordar que Ah no Creo que eso fue en 5DS Que había una referencia A Kaiba Corporation Pero eso era en 5DS Una pena En fin Vale Segundo duelo Ahora Saka que Yuya Se enfrenta A Sawatari Shingo Pues venga Después de su invocación Por péndulo sorpresa Contra gongues Contra Strongies y Jima Siempre me confundo Tío La popularidad de Yuya Se disparó Eh ¿Quién eres? ¿Yo? Solo soy uno de tus mayores fans Concretamente Me llamo Mira El apellido es Sawatari Pero el nombre Es Silvio En vez de Shingo Shingo me suena A Shingar O a Shingon No hace gracia Me llamo Me llamo Sawatari Shingo Es todo un honor Ah Hola Vi tu duelo Contra Strongies y Jima Por la tele Estuviste Très magnifique Tu nueva técnica De invocación por péndulo Me dejó estupefacto Y esas cartas Que usaste ¿Cómo las llamas Yuya? ¿Te refieres A mis cartas de péndulo? ¡Exacto! Solo un duelista Del más alto calibre Podría poseer cartas Tan sumamente raras Hombre Con que tengas dinero Para pagarlas No hay necesidad De inflarle el ego Lo tiene a punto De estallar Si estás pensando En enseñar tu técnica Del péndulo Tengo acceso A un lugar ideal El instituto Leo Leo Corporation Así se llama En el juego Leo Duel School L Sí La sigla era L LDS O LSD Creo que era Leo Duel School O sea que Debería ser LDS Creo que era así En fin Pensaba que solo Podían ir Quienes estudiaran allí Ya he reservado Una zona Yo estudio allí En realidad Soy uno de los mejores Estudiantes de la escuela Después de llegar Al instituto Leo Bienvenidos al instituto Leo de Duolos Este instituto Lo administra La corporación Leo No reparamos en gastos Para convertir nuestra escuela En una de las instituciones De duelo Más prestigiosas He oído Que la escuela Yushu Duel School No está mal Gracias por el cumplido Supongo que tu escuela Es mejor en todo ¿No? Sí Honestamente sí Debo admitir Ah Pero Yushu Duel School Tiene algo Que no tiene Leo Corporation ¿Sabéis qué es? Lolis Ayu Ayu Estudia en Yushu Duel School Viva las Lolis Debo admitir Que este sitio Tiene un montón de cosas Que nuestra escuela No puede ofrecer Aquí puedes aprender Invocaciones Exis Por sincronía Anda Incluso por fusión ¿De qué te extrañas? Pringao La fusión es la más básica Deberías sorprenderte más Por Deberías sorprenderte más Por sincronía Exis Y de hecho creo que en el anime Se sorprende por la invocación Exis Más que por fusión Tengo curiosidad Por las cartas Que usas para tu invocación Por péndulo ¿Te importa si les he hecho Un vistazo? ¿Quieres que te enseñe Mis cartas? Claro Aquí es Antes incluso de que Yo ya he terminado La frase Sabotari Le arrebató Sus cartas de péndulo Entonces ¿Puedo realizar Una invocación Por péndulo Con estas cartas? Les voy a añadir A mi colección De cartas raras ¿Eh? No tienen ninguna Gracias Sabotari No estoy de broma Tus cartas son únicas No puedo resistirme a ellas Pero tengo algo para ti Te ofrezco estas cartas Super comunes A cambio de tus cartas De péndulo Son inútiles Igual que tú Ninguna carta Es inútil Es hora del espectáculo En fin Bueno Más o menos la historia Sí Más o menos De todo más igual Lo único que nos han dicho Es que Al principio de este episodio Que era el episodio Número 3 Creo que era Yuya se enfrenta O sea Cuando Yuya hace la invocación De péndulo No es él realmente Que la hace Creo que en ese momento Ya debía de estar Controlando el zarco Algo Porque es que Mientras Yuya hace la invocación Y tal Como que el chaval No No es consciente De lo que hace Y luego recupera la conciencia Una vez que el duelo termina Pero vamos Que en el episodio 3 El chaval nos recuerda Cómo hacer invocación Por péndulo Así que Puedes a tu mano Desde tu deck Un monstruo de tipo insecto Con 1500 ataco menos Me cago en tu puta madre ¿Puedo qué? ¿Puedo qué? Gilipollas ¿Puedo qué? Puedo añadir a mi mano Se ve que Se ve que el que escribió Las cartas Tenía un poco de hambre Y se comió esa palabra Bueno Que básicamente Yuya No recuerda cómo añadir Cómo hacer la invocación De péndulo Y considera que si está en peligro Puede hacerlo Una vez por turno Durante tu battle face Puedes seleccionar un monstruo Que contara Cambia su posición de batalla Y si lo haces hasta el final De este turno Intercambia el ataque y defensa En este momento Pues vale Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo En el campo Hasta el final de este turno Intercambia su ataque y defensa Vale Y básicamente Yuya Y básicamente Yuya Considera que si está en peligro Podrá hacerla Así que básicamente Le pide a Yusu Que le ataque con todo Ella lo hace Él intenta Hacer la invocación Por péndulo Falla y pierde el duelo Así que F por Yuya Una vez por turno Puede seleccionar un monstruo Porque con todos los 7 turnos Te puede atacar A todo un monstruo Y 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 un monstruo Podríamos decir que Yuya Es el duelista Que más rápido Perdió un duelo No Porque no recuerdo Si Yuuma Perdió en el primer episodio Pero si no El que antes perdió Un duelo Fue Yuugi Porque en el segundo episodio Se enfrentó a Pegasus Con las reglas de Pegasus De Pegasus De Pegasus Y Pegasus le ganó Cuando esta carta En posición de ataque Bokerebe Seleccionada por un ataque ¿Será Laia tan estúpida Como para atacar A mi artista amigo A pesar de este efecto? Yo creo que es un poco Suicida esto De todos modos A ver Con esto No puedo hacer invocaciones Por péndulo Porque las escalas Están en 4 y 3 Así que Por ahora Vamos a setear Al Gokipón Y a ver si me puedo añadir Algún insecto bueno Del Diga a la mano Ah y después de ver Que Yuya no consigue Hacer la invocación De péndulo Los fans que estaban ahí Mirando el duelo Súper emocionados y tal Piensan que Yuya es un fraude Incluso que ha hecho trampas En el duelo Contra Strongies y Yima Y se van decepcionados Solo un chaval Sigue confiando en Yuya Y se une a la escuela Simplemente Un niño de la edad de Ayu Vale Pues tal y como pensaba Evidentemente Sagwatari tiene las cartas De péndulo en este duelo Así que el cabrón Hace invocación por péndulo Ya desde el principio Que bien De puta madre Un monstruo con 1900 Oh Solo eso Bueno mira Podría haber sido peor Setea una carta Setea dos cartas La Que putada no tener La trampa esa Que hace que cuando el oponente Ataca Se destruyen todas las magias Y trampas en el campo Tío Que putada Habría podido vaciarle Ya Así de la nada Cinco cartas Que asco Entonces Héroe no puede seleccionar Seleccionar para ataques A monstruos De tipo insecto Excepto este Excepto la carta Se invoca de modo especial Puedes invocar de modo especial Una araña de bloques Si pero ahora no tengo No tengo invocación de péndulo Para hacer eso Por desgracia Insecto aullador Esto si puede servir Vale me quedo con el insecto aullador Con este puedo invocar A la araña de bloques Y con su efecto Invocar a otra Y ser inmune a ataques O eso creo Y la carta boca abajo Que tengo Torbellino de tacua Vale Bueno en este duelo Como podéis ver No tengo mis cartas De péndulo magi shan Así que voy a tener Que buscarme otra manera Para hacer invocación de péndulo O sea Para invocación de péndulo no Para ganar Así que ya veremos Vale Por alguna razón He perdido 1200 puntos de daño A ver A ver ¿Qué hace esta mierda? Solo puedes activar esta carta Cuando no tengas cartas en tu mano Lanza un dado de 6 caras 3 veces Inflija daño En los life points De tu adversario Igual el resultado total De los lanzamientos de dado Por 100 Vale Pues podría haberme salido Podría haberle salido En muchas combinaciones Pero el caso es que Le ha dado en total 12 Podría haberle salido 6, 4 y 2 Por ejemplo Vale Pues tengo al dragón de péndulo Y de ojos anómalos La parte positiva Es que este dragoncito Tiene otro efecto Y es que puedo ponerle Una escala de péndulo Para destruirlo en la infase Y añadir un monstruo de péndulo De 1500 puntos de ataque o menos Lo cual me viene bastante bien Pero por ahora Vamos a setear al insecto aullador Y así cuando me lo destruyan Podría invocar una araña de bloques En face Efecto del dragón de péndulo Espérate No me deja aún Ahora sí Vale Destruyete Y a ver que me añado A ver Me cago en la hostia Pues nada Hombre Al menos mucho No he tenido que pensar En fin Pues nada Vamos a ver Que hace es Aguatar Y me me shingo Hoya de la codicia Hoya de la codicia Cuando utilizo un deck Basado En hacer invocaciones especiales Muy buena máquina Muy buena Hostia Sanga ni bruja del bosque negro Que hijo de puta Se ha elegido la bruja del bosque negro Bufo Ojalá hubiera alguna manera De derrotarla Sin mandarla al cementerio Vale Bruja del bosque negro invocada Espero que esta mierda salga bien Porque si no En fin Que no hostia Que no quiero De verdad Que pesa de la trampa de los cojones Efecto del insecto aullador Invocamos a este chico Araña de bloques Si esta carta es invocada De modo especial Así que por cojones Tiene que funcionar Lo invocamos en defensa Y como ha sido invocado De modo especial Puede activar su efecto Para invocar otra Este combo lo utilizó Yuya En el anime Para protegerse De los ataques de Sagwatari Así que en teoría Esto debería funcionar Vale Parece que ha funcionado Así que por el momento Estoy salvado De los ataques de Meme Shingo Vale Pues está bien Y con esto también Protejo a mis monstruos De tipo insecto De ser atacados Así que tengo una protección Bastante buena Mira el artista amigo Serpiente látigo Perfecto Esta carta va a permitirme Remontar un poco Vale El problema es que No tengo nada Para invocar al dragón De péndulo De ojos anómalos Desde el deck extra Así que F por mi Pero bueno No importa Vale a ver Todos los monstruos de luz Ganan 300 Que bien No tengo monstruos de luz De la mano Salvo este Que no puede invocarlo Una vez por turno Puede seleccionar Un monstruo Lo que quiere ver Contra el 7 turno Este puede atacar A todos los monstruos Invocados de modo especial Que contra el otro De ser una vez A cada uno Solo tiene uno Vale Pues vamos a invocar Al artista amigo Serpiente látigo Y vamos a activar El efecto Para intercambiar El ataque De ese monstruo De mierda Hostia Quieto 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 Si 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 Vale Activamos el efecto Lo cambiamos A defensa Ah no No lo cambiamos A defensa Perdón Intercambiamos El ataque A defensa De hecho Acabo de decirlo ahora No sé que me he fumado La verdad Pero bueno Ya está Hemos tomado un poco De ventaja Contra Shawatari Memeshingo Pues muy bien Haremos lo que podamos La verdad A ver Mucho más No puede hacerse Al respecto Así que Venga Memeshingo Romperreje Hijo de puta F por alguna De mis cartas Ya sabéis Que el emulador No es perfecto Y no me deja ver Que carta me ha elegido Pero el cabrón Ha hecho bien Me ha matado la serpiente Con el resto De sus monstruos Así que Ah Pezo de mierda Pezo de mierda Vale Pues a ver Podría ser Hacer unos monstruos Porque no en el campo Hasta el final De este turno Intercambios Ataque y defensa Turbillino De tacua A ver Podría invocar A mi artista amigo Calidoscopio Calidoscopio En ataque Activar el efecto De péndulo Del sapo Para hacer Que ese ataque Llega a 2300 Y así atacar El problema Es que Si destruye La bruja Del bosque negro En el siguiente turno El mamón Tendrá El monstruo Que se haya Que se haya Añadido con ella Y la carta Que robe Y me atacará Podría salvarme Con el torbillino De tacua Sí Pero ya Para el siguiente turno Tendría que pensar En algo Eso es lo malo Pero es que Otra cosa Otra cosa No puedo hacer Bueno sí Podría utilizar Al artista amigo Patas de aguja Perdón Patas de agua Además si es atacado Puedo activar el efecto Para negar el ataque Sí es verdad Creo que voy a hacerlo Venga Artista amigo Patas de agua Perfecto Ahora ponemos En la escala de péndulo Al artista amigo Sapo traidor Joder No sé por qué Se llama Sapo traidor Que nombre tan sad ¿No? Sapo traidor En fin Efecto activado Ahora el ataque De este chico Pasa a ser 1600 Y con eso Podemos derrotar A la bruja Del bosque negro Y si se le ocurre atacar Puedo negar el ataque Así que Ahora Destruyete bruja Del bosque negro Eso por supuesto Activa tu efecto Y te añades A ese pavo Que puedes invocar Mediante péndulo Ya bueno Me lo imaginaba Pero a ver Que otra cosa hacía No pasa nada No puede Ahora que lo pienso Este chico es tipo insecto ¿No? Ahora que lo veo Ah sí Pues mira Mis blocks me protegen De hecho Creo A ver Entonces Seros no puede seleccionar Para ataques a monstruos De tipo insecto Pues ya está Perfecto En cada turno Puedo Puedo intercambiar El ataque de mi monstruo Para que sea más fuerte Y él no puede atacar Ojo Invocación de sacrificio Lol ¿Y por qué no lo he invocado Por péndulo Y ya está? What the fuck Si otra carta destruye Un monstruo de adversario En batalla Y lo manda el cementerio Inflige 500 puntos de daño En adversario Cada vez que Ya no leo Ahora lo miro más rápido O sea ahora lo miro más amplio Vale Otro artista amigo Patas de agua A ver Cada vez que se resolvó Una carta mágica Normal o de juego rápido Esta carta gana 200 puntos de teca Hasta el final de este turno Vale Por cierto En Argo V están los action duels Es decir Jugar con cartas Ahí mágicas Que vas pillando Por el escenario Y utilizándolas Por supuesto Eso era demasiada tecnología Para implantar En este videojuego Así que Dolos normales de mierda Mmm ¿Cómo derroto a ese bicho? Pues Haciendo una invocación De sacrificio A mi artista amigo Además De que También es tipo insecto Así que está protegido Gracias a las arañas De bloque Pues voy a hacerlo Venga Lo invoco de modo normal Tengo que sacrificar uno Sacrifico a las patas de agua Que ya que tengo A estas arañas de bloque Se está protegido Así que Vale Perfecto Y ahora Y ahora activamos el efecto De De mi sapo Para hacer que su ataque Sea 2300 Y ya está Con esto podemos derrotar A ese bicho de mierda Y como no he Activado ninguna carta mágica Normal ni de juego rápido Tu bicho no gana poder Así que es destruido Vale Pues ya está A ver Es el duelo más lento De la historia Pero bueno Lo importante es que Por lo menos ganaremos Ahora el ataque De mi bicho es 100 Pero como mis arañas De bloque lo protegen No estoy nada preocupado Ojo Que parece que ha robado Un monstruo Que va a invocar por péndulo A ver Que llama Hijo de puta La tortuga catapulta Lo que me encanta De la invocación de péndulo Es que mientras Tengas ahí Unas buenas escalas No briqueas nunca Porque aunque no tengas Cartas a la mano Y robes Un monstruo Y robes un monstruo De alto nivel Puedes invocarlo Así que La invocación de péndulo Es genial Quien diga que no Es que tiene envidia de ella Venga Artista amigo Sapo traidor Otra vez el ataque Vuelve a ser 2300 Invocamos también A mi artista amigo Patas de agua Simplemente para infligir Más daño Total Es tipo insecto Así que no puede ser atacado Y aunque lo fuera Tengo todavía Mi torbellino de takua Que se tea El principio del duelo Tengo otro torbellino De takua A la mano Y si el bicho Ese es atacado Lo puedo cambiar A defensa Para negar el ataque Así que mi defensa Es soberbia Vamos Mi defensa Es absoluta Ole que si Con dos Buenos cojones Ala El pobre saguatari Lo único que puede hacer Es Observar como Sus puntos de vida Van disminuyendo Otro torbellino de takua Venga Fiesta Vale pues vamos a activar El efecto del artista amigo Sapo traidor Hacemos que el ataque De este Llega a 2300 Vamos a invocar Al pez espada Lo invocamos Es tipo pez Puede ser atacado Pero bueno No importa Haremos más daño Pierdo el efecto De bajar su ataque a 600 De bajar El ataque de los muertos Oponentes a 600 Al ser invocado Pero bueno No importa Con mis torbellinos De takua Tengo una defensa Absoluta Así que Otro ataque más Y otro ataque más Voy a dejarme este torbellino En la mano Por si el oponente Me tirara algo Que hiciera la huacbar A todas mis magias O trampas Así que por lo menos Conserve una Venga 1200 Un turno más Y gano Llamada de péndulo Así que esa es tu última esperanza Pues vale Lo malo es que El mago con templo estrellas Tiene 2400 puntos de ataque Así que Ahí la cosa se complica Madre mía Claro Como me ataca Con un monstruo de péndulo Pues no puede activar Torbellino de takua Evidentemente Pero bueno No importa Pero invoca por péndulo Hombre Menos mal Por un momento Me ha asustado Pensaba que no iba a hacerlo En fin Bueno No pasa nada Porque estamos a punto De ganar el duelo Por un momento Me he preguntado Que puede hacer Pero si si Sé perfectamente Lo que voy a hacer Para derrotar A esos bichos Vale Que hace esta cosa A ver Puedes sacrificar Un monstruo Artista amigo Inflige de ñota De ser igual Al nivel de este Que este tenía En el campo Por 100 El nivel original Si está boca abajo Puedes sacrificar Un monstruo Artista amigo Y después seleccionar Un monstruo Artista amigo En tu cementerio Que no es el monstruo Sacrificado Añádelo a tu mano Solo puedes usar Cada efecto De artista amigo Saltarco Una vez por turno Vale A ver Es que me gustaría Derrotar a mi contrincante Sin tener que utilizar Torbillino de Tacua ¿Sabéis? Para eso podría Activar el efecto De este monstruo Para dividir Para dividir Para intercambiar El ataque y la defensa Del mago contempla estrellas Y que sea 1200 Después con eso Puedo invocar A mi saltarco Para derrotruirlo En batalla El problema Es que después No tengo nada Para vencer Los 1200 puntos De ataque Del mago contempla tiempo Y en el siguiente turno Puedo revivir Por péndulo Al mago contempla estrellas Y podemos estar así Toda la vida Por otra parte También podría cambiar A mi calidoscopio O sea Podría intercambiar El ataque del calidoscopio Para que sea 2300 Y de esa manera Poder atacar a este Pero le haría 1100 No le quedarían 100 puntos de vida Y no tendría nada Para lidiar Con el mago contempla estrellas Por otra parte Podría activar El propio efecto Del calidoscopio Para atacar A todos los monstruos Invocados de modo especial Que sería este Y el mago contempla estrellas Pero es que Acabamos yendo a lo mismo Así que Lo único que puedo hacer Lamentablemente Es activar mi torbillino de Tacua Y a tomar por culo Ahora Cambia a todos De posición de batalla Ahí estamos Ahora ese bicho Ha cambiado de posición Así que activamos El efecto de calidoscopio Hacemos que el ser seleccionado Para que pueda atacar A todos los monstruos Invocados de modo especial Activamos el efecto Del sapo traidor Para que su ataque Sea 2300 Y ahora En teoría Esto debería funcionar En teoría Porque a ver El efecto del calidoscopio Hace que una vez por turno Puede seleccionar Un monstruo Boca arriba Que controles Este turno Este puede atacar A todos los monstruos Invocados de modo especial Que contrato de ser Una vez a cada uno Es verdad Ahora que lo pienso Tenía otro calidoscopio En la zona de péndulo Podría haberlo puesto Así este Ganaba 300 puntos de ataque Y ya era suficiente Para atacar a este Y ganar el duelo Si es verdad Mi culpa Bueno ya no importa De hecho Podría haberlo hecho Todas estas jugadas anteriores Así Habría tenido 300 puntos de ataque Siempre Che Que cagada he cometido Si gilipollas Mucha gente debía De estar diciéndomelo En los comentarios ¿Verdad? Lo siento En fin Terminamos con esto A ver ¿Cuál era el efecto? Que tanto hablar Ha hecho que no lo lea bien Puede atacar a todos los muertos Invocados de modo especial Que contrato de ser Una vez este turno Pues venga Fase de batalla Mirad Vamos a atacar a este Y si sale bien Gracias por los efectos De tus magos Así no puedes activar Tu magias Ni trampas ¿Verdad? Cada turno La o las primeras cartas Foranos Efecto de una carta De tercero Debes no controlar monstruos Si un monstruo de péndulo Que controles batalla Ah, vale Que controles batalla Y ahora puedo atacar No me deja atacar Pero vamos a ver Si lo he seleccionado El mismo Por el efecto Y dice Que una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Porque una vez que controles Este turno Este puede atacar A todos los muertos Invocados de modo especial Que controles necesario Una vez a cada uno ¿Por qué no puedo atacar Al mago Contempla estrellas Que ha sido invocado De modo especial Ya he gastado Mi ataque normal Contra el otro Si, pero es que Efecto me deja atacar A todos los invocados De modo especial Entonces ¿Cuál es tu puto problema? En fin Que le jodan A este juego de mierda Ala, terminemos ya Y así chicos Es como eres mongolo Y podrías haber ganado El duelo Pero como eres tonto No lo haces En fin Vamos a ver Que hace Sabotari Shingo Me da igual Que cambie a ese mago Defensa Puedo perfectamente Volver a activar Volver a activar Un torbillino De Takua Así que Invoca el mago Contempla tiempo En ataque Otro en defensa Y cambia Al otro A defensa ¿No? Si me lo imaginaba En face Vale En fin Vale Puedo activar esta carta Y que puedo añadirme A ver Ah mira Un dragón de péndulo De cosas anómalos Guay Pues mira Vamos a invocar A este chico De modo normal Ahí estamos Vamos a cambiar A estos A modo de ataque Porque gracias De luz Y no es de luz ¿Qué atributo es este? ¿Esto no es luz? ¿Esto es viento? ¿Qué coño es? Ah no No es luz Vaya Ahora Tampoco sé leer Que bien Bueno Pues nada Vamos a activar El efecto de este chico Hacemos que pueda atacar A todos los monstruos Del oponente una vez Activamos el efecto De este chico Hacemos que su ataque Se vuelva A dos mil Seiscientos Dos mil trescientos Debería activarse El efecto De este chico Que hace que todos Los monstruos De luz Ganen trescientos Puntos de ataque Pero por alguna Razón no se activa Supongo que Porque ese ataque Ya se lo ha llevado La defensa ¿No? Pues que bien Ahora tampoco puedo Derotar al mago Contra las estrellas De puta madre Pues nada Oye Ya me dirás tú Que quieres que haga En fin Voy a activar El efecto De este chico Sacrifico a mi artista Amigo Y le hago algo De daño Ah Venga Sacrifica Toma pupa Hijo de puta Muy bien Ahora activamos Mi torbillino De tacua Y que todos Cambien a modo De ataque Y ahora bien El ataque Que sea Te mata Así que vamos A atacar a este Que no lo ataque antes Y a tomar por culo F por Sabatari Y F por mi Que por hacer el tonto He jugado fatal Por hacer el fucking tonto Muy bien Yuya Has ganado el duelo Pero perdiste Tus cartas de péndulo Entonces apareció De la nada Una figura misteriosa Que recuperó Las cartas de Yuya Que te sirva de lección Yuya es el mejor Y los matones Son lo peor Eh ¿Quién eres? Alguien que admira Tu habilidad Y dime ¿Estudias aquí En el instituto Leo? Lo estaba pensando Pero tus estrategias Me hicieron cambiar de idea Te nombro mi gurú de duelo Mi maestro Básicamente Por cierto Me llamo Sora Es un placer conocerlos Conocerlos Sora Perse Lol En vez de Shionin Sora Le llaman Sora Perse Bien Lo mismo digo Saka Kiyuya Es posible Que supere Mis expectativas Pues ahora Se presentó Un nuevo personaje Ahora es cuando Tendría que ser El duelo Contra Shionin Sora Pero como vemos El juego Se lo pasa Por el forro De las pelotas Así que ahora Viene el duelo Contra este chaval Pero este Vamos a tener que dejarlo Para otro momento Porque hoy No tenía mucho tiempo De grabación Así que Solo da tiempo Para dos Y no Aunque hubiera ido Más rápido jugando No hubiera podido Tener para tres duelos ¿Vale? Así que ya Poco más me queda por decir Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!